¡Chiquitán, chiquitán, chiquititán, tontán! ¡Chepotles! ¡Welcome to Miami! Ya, 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 ya. No la voy a cagar, lo voy a hacer bien. Propongo, propongo lo siguiente. Yo no creo que sea Axoset, porque Axoset estaba conmigo. Propongo, propongo lo siguiente. Momonkyuns, creo que es hora de ir a verme. ¡Qué verdad! ¡Es que tienes una obsesión conmigo! ¡Naruto te está esperando! ¡Naruto, Sakura! ¡Y quien haga falta! ¡Bótate, bótate! ¡Ten dignidad y bótate! ¡Hostia! Bien. Bien, estoy vivo, ¡vamos! ¿Quién ha sido el asesino triste? Porque no hay otra palabra. Un asesino tristísimo, melancólico, nostálgico, que ha cogido el pescuezo de Lolito y lo ha rebanado. ¿Dónde estaba el cadáver? Eh… ¿Dónde se desactiva lo del oxígeno? Muy rebote. Muy rebote. Muy rebote. ¡Ya empezamos, tío! ¡Pero bueno! Yo tengo una pregunta para el compa que estaba conmigo arreglando electricidad. ¿Por qué coño estabas bajando todo el rato en las mierdas de… Porque le estás dando al mismo tiempo que yo. Si os dais, claro, si os dais al mismo tiempo… Pues coño, no le des tú, le doy yo. ¡No le des tú, capucho! ¡No le des tú! Confíate en Rebón. El abuelo psicópata. Es que no había visto ni a Rebón. Ya lo vi, ya lo vi. Abuelo psicópata con bastón. Pero sí que te había visto a ti, a Momon. Te meto y te meto. Cojo el bastón y te meto. Pero bueno, ¿soy el enterrador o cómo va esto? O sea, me gusta que… ¡Oh, tía! Aquí lo que ya no me parece normal. Lo que ya no me parece normal… Increíble. Partidaza de Funado. ¿Cómo que Funado? Es Aurelio. Es Funado. Me la juego a Aurelio porque yo estaba desactivando el puto oxígeno. Me la juego a una. ¿Vas a perder en serio, tío? Me la juego a una, que eres tú, desgraciado. Es Funado, Policarpio. Me la juego de puto una. Si lo votas, ganamos Policarpio, en serio. Si votas a Aurelio, ganamos 100%. No, si votas a Funado, ganamos Policarpio. ¿Cuántas veces he ido yo al puto reactor y cuántas veces he ido yo al oxígeno? A ver, acabo de sacar una moneda… Vale, yo cara. Yo cara y el otro cruz, ¿vale? No, no, no. Vale, yo cruz, va. Si sale cruz, es él. La tiro, eh. La cara soy yo. Tira, tira. Ha caído. Es cara. Ok. Ha se le quedó bien, de puta madre. Vale, vale, vais a perder. A tomar por culo, Aurelio. ¡Vete a tu puta casa! ¡Aqueroso! ¡Aqueroso asesino! ¡Asesino de abuelas! ¡Asesino de abuelas! ¡Tribulantes tristes! ¡Tribulantes tristes, todos, todos! ¡I'm the best! 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 ¡Te he visto, te he visto con mis propios ojos! ¡Pato! ¡Confía en mí! ¡Ciegamente! ¡Confío, confío en que me has cerrado la puerta! ¡Me alegras mucho los días! ¡Pato! ¡Pato, por favor! ¡Pato, te lo suplico! ¡Pato, hoy puedes cometer el error de tu vida! ¡No me votes a mí! ¡No cierro el juego! ¡No me votes a mí! ¡No me votes a mí! ¡No, Pato, escúchame! ¡Escúchame, Pato! ¡Pato, escúchame a mí! ¡No hagas caso! ¡Es una serpiente! ¡No le hagas caso! DJ Mario con Cristiano Ronaldo. ¡Pato! ¡Por el amor de Cristo! ¡Que estaba huyendo! ¡Que estaba huyendo de polvo! ¡Pato! ¡Ha rajado a estar delante mío! ¡No le hagas caso a Satanás! ¡Hazme caso a mí! ¡Vota a Policarpio! ¡Hazme caso! ¡Me has fallao, Pato! ¡Me has fallao! ¡Yo te esperaba más de ti! ¡A tomar por culo! ¡Serpiente! ¡Por el ritmo rrrrrr, Catania! ¡Ah! 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 ¡Me he encontrado! ¡El jamón! ¡Asesino! Tranquilo, eh! ¡Se lo toma con calma, eh! ¡Asesino calmado, sosegado! Mira, te voy a decir una cosa. Muy calmado. Te voy a decir una cosa. El sosegado aquí. Que no para de… No sé. Tiene un rollito guayer, un rollito raro. ¡Axocerre! Sí. ¿Yo qué? ¿Por qué te quedas tan parado en mitad del mapa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que parado en mitad del mapa? ¿Me voy moviendo de prueba en prueba? ¡Saboteando! ¡Saboteando! ¿Qué prueban y qué hostias? ¡A tomar por culo de la nave nodriza! ¡Fuera! ¡Estás sentenciado! ¡Fuera! 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 Y el otro. ¡Fuera! ¡Si un detective! ¡Viego pero listo! ¿Perdón? Ya 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 ya. La dignidad te persigue. Pero tú eres más rápido, Crack. tengo que matar a momon 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 tengo que matar a la mano lo siento amigo la vida es dura y que aquí cojones bien como a bostia bueno 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 no 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 era ningún no 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 debemos es imposible es imposible es lo visto las cámaras la cámaras y vas con el Nos hemos quedado los tres encerrados en electricidad Habla Rebobos ¿Alguien se está riendo de fondo? Bueno, es que se está riendo Reborn No, se está riendo Sí, sí, no es Reborn Pero claro que me lo puedo ¿Es Aurelio? ¿Es Aurelio? ¿Es Aurelio Reborn? No, no, sí que no lo va a decir El otro día va a dar a Aurelio por eso Que soy un ninja con traje Es que, en serio Reborn, obviamente Toma Shuriken, no te acusas Tengo una pregunta, tengo una pregunta para Reborn ¿Por qué estabas tan riendo tanto? Repítelo, repítelo Hazlo bien, hazlo bien Hazlo bien No cambies de tema Si no lo haces bien, no pienso hablar contigo Bueno, yo lanzo la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué estabas tan riendo? Oye, Lolito No Ven 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 No Hijo de puta ¿Qué ha hablado? Ni se ha hablado No, no, no Tristísimo Tristísimo Triste 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 Bien ¿Axocer? Reborn, me ha estado muchísimo miedo persiguiéndome como loco ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Axocer? Nos vemos, crack ¿Por qué? Me estabas persiguiendo y pensaba que me ibas a matar Me iba corriendo hacia loco Amigo mío, solo tú encuentras leña Nos vemos en otra puta galaxia Estaba arrebore Estaba arrebore Estaba arrebore ¿A qué iba a buscar tú, Julieta? Arrebore Porque me iba persiguiendo como loco Una neurona No ha ganado Una neurona ¡Una! ¡Una puta neurona de mierda! ¡Una neurona, tío! ¡Una! ¡Una puta neurona! Se ha ido a donde la sala de navegación Y eso que tienes que darle al clic en el centro de la pantalla Ha tardado medio en hacerlo ¿Te puedo decir algo, Policarpio? Sí, te pego ¡Qué buena toque aventase! ¡Pero nadie te ha dado! ¡A ver, qué pregunto! Muy bien Es que huele a esa mierda, Momon Huele a esa mierda Te voto a ti ¿Por qué me echas a mí la puta? Huele a esa mierda Es que huele a esa mierda Te conozco Sé que eres tú ¿Por qué, Rebon? ¿Por qué has pulso al botón? ¿Por qué? ¿Por qué me huele o qué es él? Es que me lo huele Es que me lo huele Pero hay que sentir Es que no huele Llámalo Six Se ha sentido Sois unos inútiles Asesinos tristísimos ¡Me cago en la puta! El que muera se lo merece ¿Alguien más quiere venir? ¿No? Nadie está dándole al espíritu En dos Cuando te mate a uno no pasa nada Por favor Y dos Bueno La vida es dura Eh Por favor ¿En serio? ¡Pues nada la mierda! ¡Puede nada la mierda! ¡Puede nada la mierda! ¡Perchita! ¡Vamonos! 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 Hemos perdido esta partida.